Bienvenido a su segmento Comiendo Saludable con Chef Lucy como cada viernes y el día de hoy nos trae una receta de hummus. Bienvenida, Chef. Muchas gracias por tenernos nuevamente. Oye, Chef, sigo enchilado desde la semana pasada. Insiste más salsita en casa, ¿verdad que sí? Sí, 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 claro que sí. Ahí con la carnita asada y todo, muy buena receta. ¿Y el molcajete? Ah, pues ahí todavía me duele el brazo. Pues ahora vamos a ver hummus. Y esta vez sí vamos a ocupar una licuadora, si no te voy a poner en el molcajete, pero ¿sabes qué? Podría, podría ser. Podría ser el molcajete. Póngase ser todo el molcajete. O sea, antes no existía el molcajete, entonces, digo, no existía la licuadora. Así es que, pues también podría que hiciéramos uno en el molcajete. Es correcto. Pero vamos a utilizar la tecnología el día de hoy y vamos a hacer una crema de garbanzo. Ok, en esta ocasión hay diferentes sabores que puedes utilizar, verduras o especies que puedes hacer tu crema de garbanzo, pero el día de hoy voy a utilizar lo que es la cúrcuma. Ya habíamos hablado previamente de la cúrcuma, que este es un antiinflamatorio, este, que pues podemos utilizarlo o incluirlo más en nuestros platillos para que nos dé, pues, un mejor bienestar y que estemos más saludables. Así es. Ok, muy, muy simple la receta. Vamos a utilizar la licuadora. Y aquí vamos a utilizar de una o dos tazas de garbanzo previamente cocido. Puedo utilizar de latita o puede cocinarlo. A mí me gusta cocinarlo porque tiene un sabor como más fresco. Así es. Vamos a reservar un poquito de lo que es el jugo del garbanzo. Aquí vamos a utilizar lo que es tahini. Tahini. Vamos a utilizar acerca de media tacita para dos tazas de del garbanzo. Y aquí tengo la cúrcuma previamente picadita. Sí. Es algo así, unas raíces. Mira. Ahí está. Que va a ser las raíces. Nada más las pelamos. Se parece mucho al jengibre. Se parece mucho al jengibre. Pero es un poquito más anaranjadito. Ok. Y vamos a utilizar aquí también nuestro ajo. Ajo aquí previamente tostado. Eso le va a dar mucho sabor a nuestra receta. Sal y pimienta, que no falte aquí. Mira. Al gusto. Y vamos a utilizar un medio jugo de lo que es un limón. O puede ajustarlo al final, al gusto, junto con la sal. Y aquí nuestro líquido va a ser el aceite de oliva. Perfecto. Aquí en esta receta, pues, estamos incluyendo lo que es el ajo, la cúrcuma, el aceite de oliva. Esas cosas, pues, que se nos dicen que son muy buenas para nuestra salud. Y, pues, lo vamos a poner aquí, pues, en esta receta, para una crema que puede, pues, disfrutar con... ¿Yo? Ahí está. No quería. Y aquí le vamos a agregar acerca de una taza de aceite de oliva. Mira, mira, qué fácil es la receta. Prendemos. Sí, hay que apagar la luz y licuamos. Mira cómo se incorpora todos nuestros ingredientes y empieza a dar el colorcito a la cúrcuma y queda como amarillito. Así es. Mira, aquí, pues, la licuadora toma sus tiempos aquí y ahí, pues, los vamos a dejar de acerca de unos tres a cuatro minutos, este, revolviendo muy bien para que no se quede como los garbanzos abajo de nuestra licuadora. Y así quedaría. Mira. Ahí está la magia de la televisión. Ahí quedaría. Así, mire. Ahí está, mire. Mira, en esta ocasión traje unos totopos ahí para probar, pero también lo puedes poner con verduras alrededor, zanahorias, apios, este, brócolis. Un poquito más saludable y, pues, también puedes llevarlo para el lonche o tenerlo ahí listo cuando llegues a casa. Pues, vamos a probar, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver, para que se nos quite el enchilado de la semana. Vamos a probar, a ver. Muy rico. Sí, una receta un poquito diferente. Te le damos un color para que, pues, sea algo más apetecible en nuestra mesa y al mismo tiempo, pues, comemos algo saludable. Pues, ahí lo tiene. Está delicioso. Aquí tiene una receta más deliciosa, saludable, como cada viernes, en su segmento Comiendo Saludable. Vea esta receta en topnews.com y en telemundo3.com, como cada viernes. Muchas gracias, chef, porque mañana se entiende. Vamos a seguir degustando. Volvemos con ustedes en unos momentos.